Encontramos sobre avenida justamente San Martín y el comienzo de avenida Colón en este lugar donde se junta Vicente Zapata con Colón. Vamos a conocer la historia de Francisco. Si nos acompañan vamos a ver justamente cómo vive el día a día. Bueno Francisco, hace mucho estás en situación de calle, comentanos, porque te veíamos aquí con unas bolsas en los pies. Bueno, queríamos saber cómo has pasado la noche y si la has pasado aquí o tenés algún departamento por allí que estés alquilando. Muy buenos días. No, dos pies son un mal kilo, ¿no? Y lo que noto es comida para comer noche y bueno. Estás viviendo todas las mañanas en este lugar. Sí, sí. ¿Te ayuda la gente, no te ayuda, es solidaria? Sí, me ayuda la gente. En lo que necesito es ropa, calzado. Está muy frío, ¿no? Sí, campero, esas cosas que... ¿Hace cuánto estás en situación de calle? Hace más de 12 años, 14 años. Y esto es porque nos decías, fuera de cámara, tuviste un accidente y no pudiste seguir trabajando por la columna. Por eso, me jodí en la fábrica de gracia y no pude trabajar más y no... No te da a nadie trabajo tampoco. No, no, yo le dije que la columna es lo más importante, pero... Y venir acá, por lo menos, me regalaron este bastón, una señora y así puedo caminar. Escuchame, Francisco, ¿cuánto llegás a juntar con la ayuda que te dan día a día, pregunto? Sí, a veces 23.000, 24.000 a veces, a veces nada y bueno... Hay días y días. Días y días. Y esos días que no has podido juntar nada, hay gente que te ayuda por allí, que son solidarios. Sí. Si tenés que pedirle algo para aprovechar justamente el móvil a la gente que te está observando, en cuanto a ropa, en cuanto a calzado, ¿qué le pedirías? Zapatillas, pantalones... ¿Cuánto calzas? 44. 44. Eso estás necesitando, urgente, una zapatilla. Capera. Hoy en día protegés tus pies con las bolsas. Sí, y camisas. Camisas, pullover. Francisco, vamos a tratar de conseguir unas zapatillas para que por lo menos puedas estar con un calzado, ¿no? Y ahora voy a buscar plata porque anoche no he comido. ¿Lo has comido anoche? Directamente. Bueno, nosotros también te vamos a ayudar, fuera de cámara. Gracias, Francisco, y que pases buena mañana, ¿sí? ¿Cuánto nombre? Pablo Gamba. Pablo Gamba. ¿Y él? Gerardo Tejeda, nuestro camarógrafo. Gracias, Francisco. De nada. Bueno, se dio los buen días. La palabra, entonces, de Francisco. Mirá cómo se encuentra, Noelia. Vamos a tratar de ayudarlo entre todos los mendocinos. Necesita un calzado, 44 calzas. Esto es un caso testigo de un montón de gente que está en situación de calle. Realmente es una situación muy dura. Sí, muy dura. Y en estas semanas de tanto frío, mucho más. Sí, totalmente. ¿Sabés qué nos pasa nosotros con... ¿Sabés qué nos pasa con Gerardo Tejeda? Estamos todos los días en la calle y uno va observando, ¿no? Distintas situaciones de vida. Va observando la situación de Francisco cuando pasa por la esquina. Porque uno tiene que mirar al costado y mirar cómo están las personas, ¿no? Y mirá, te voy a mostrar brevemente. Vamos a caminar con Gerardo Tejeda. Te voy a mostrar, porque cada vez nos preocupa más esta situación. La cantidad de gente que se pone, por ejemplo, en las veredas. Mucha gente en situación de calle, Pablo. Sí, mirá, vamos a cruzar. Sí, totalmente. Mirá, vamos a cruzar rápidamente aquí lo que es Avenida San Martín. Y te voy a mostrar, por ejemplo, aquí en la esquina de esta iglesia, la cantidad de personas que hay en situación de calle, siendo que ha estado muy fría la noche, ¿no? Muy fría la noche, sí. Pasar la noche a la intemperie. Tremendo. Durísimo, Pablo. Es terrible. Muy crudo. Mirá, observá. Además, son muchas personas que estapan con lo que tienen. Es histórico lo que estamos viviendo en jesuitas, ¿no? Sí, en la puerta de la iglesia de jesuitas. Es histórico. Desde que tenemos uso de razón, hay gente durmiendo allí en jesuitas. Pero sí es verdad que cada vez vemos más personas en situación de calle. Cada vez hay más. Exactamente. Eso también es real, sí. Y es una situación muy preocupante. En algún momento incluso el intendente de la ciudad había también intervenido y conversado con la gente del ejército. Sabemos que hay una organización que lo hace con el corazón, que les lleva comida muchas noches. Y sabemos también que hay gente que en la otra iglesia, creo que es la Merced, en la cuarta se hace todo lo que es el patio callejero. Pero bueno, todo eso no alcanza para mitigar, digamos, una situación de crisis que ha hecho que crezca la gente en situación de calle. Y es una situación muy dolorosa, Pablo. Te agradecemos por este reporte. Es muy dolorosa, cuesta. Pero lo importante es esto, visibilizarlo y poder ayudar. Por ejemplo, Francisco, en la esquina está necesitando calzado 44 porque está con bolsas en los pies y todos necesitan ayuda de todos los mendocinos. Abrigos, frazadas, sí. Tenemos que ser solidarios, mostrar la realidad que se está viviendo. Lo que más necesitan generalmente es abrigos, frazadas, zapatillas, exactamente. Y por allí sabe qué es también, Noelia, con qué se los puede ayudar temprano? Con un desayuno, sí. Un café caliente. Que calme por allí esa mañana dura, exactamente. Comprar un café y pasar por ahí y dárselo, hacer el pequeño aporte. Tal vez no le va a solucionar la vida, porque no, porque necesita mucho más, pero es algo con lo que podés ir mitigando el frío. Gracias, Pablo. A ustedes, Noelia. 7 de la mañana con 55 minutos.